Las barras de los Institutos Nacionales de Santa Elena y el Tránsito pusieron el ambiente en la final del concurso Responde y Gana que desarrolló la Universidad Gerardo Barrio de Usulután. Nuevamente como universidad estamos desarrollando un proyecto más dentro de proyección social y también del área de comunicaciones. El concurso Responde y Gana es un concurso que ha sido pensado para integrar y motivar a los muchachos de educación media del departamento que refuerce sus conocimientos en las áreas básicas y pues se integren ya de una vez con la universidad que tiene disponible en Usulután. En esta edición participaron ocho instituciones de educación media del departamento. Los grupos estaban integrados por cinco estudiantes de los cuales cuatro respondían las tantas de preguntas que abarcaban las materias básicas. La invitación está abierta para que las instituciones de educación media puedan integrarse a este proyecto que motiven a sus muchachos. Es una actividad bastante bonita que de hecho pues los motiva, los lleva a una experiencia bastante diferente y enriquecedora también en conocimiento y el joven se distrae. El premio que se va a entregar este día al finalista son 500 dólares en efectivo y 300 al segundo lugar. Al final de la competencia el primer lugar se lo agenció el Instituto Nacional del Tránsito con un marcador de 5 a 2 y desde allá la institución de educación superior invita para la próxima edición. Para Noticiero Sucesos, Jorge Aviles.